Ahora sí. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos. Espero les guste. Listo, sí. Perfecto el sonido. Listo, sí. En tu ritmo está la historia de todo un siglo de gloria, en tu nota baile el alma de todo un pueblo querido, mi longa linda y compadre, mi longa alegre y llorona, mi longa linda y compadre, mi longa alegre y llorona. Mi longa me hiciste, macho, con tu compás, compadrito, mi longa que lleva el alma de mi lejano arrabal. De las manos de los negros hay un compadre enardece. La longa suena y resuena en mi lejano arrabal, en tu ritmo está la historia de todo un siglo de gloria, en tu nota baile el alma de todo un pueblo querido, mi longa linda y compadre, mi longa alegre y llorona, mi longa linda y compadre, mi longa alegre y llorona. La longa suena y resuena en mi linda y compadre, mi longa alegre y llorona. Mi longa me hiciste, macho, con tu compás, compadrito, mi longa que lleva el alma de mi lejano arrabal. En tu ritmo está la historia de todo un siglo de gloria, en tu nota baile el alma de todo un pueblo querido, mi longa linda y compadre, mi longa alegre y llorona. Mi longa linda y compadre, mi longa alegre y llorona.